Estas pantallas son una especialidad, son difíciles de instalar y se requiere de mano de obra experimentada para su instalación. Nosotros escogimos trabajar con Axman por la experiencia que tiene colocando este tipo de pantallas y hemos tenido muy buen resultado. Una de las cosas que nosotros buscamos siempre es trabajar con contratistas o instaladores que más que ofrecer un servicio se convierten en socios en la construcción, forman parte de un equipo y estamos muy satisfechos con el servicio que Axman ha brindado a Finca San Antonio. Conocen las características de la pantalla, saben cómo instalarlo y ese equipo de verdad hizo buen trabajo. Aquí contamos con un emanadero de doble plástico, un sistema de pantalla sombreo que está obviamente ligado a nuestro cómputo de clima y que nos permite aprovechar al máximo la luz para el cultivo y bloquear el exceso de luz durante las horas pico. Los últimos años hemos estado trabajando para mejorar nuestros servicios aquí en México. Para nosotros es muy importante atender el mercado local en el parte de las pantallas. En Hortisoluciones diseñamos proyectos hechos a medida, lo llevamos a México, lo ponemos en el proyecto del cliente, los instalamos y lo más importante es que cuando es instalado todavía tienen nuestro soporte técnico local. Les invitamos a conocer nuestros productos y servicios que están presentes en todo México. Gracias por ver el video.